A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de... Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy estamos celebrando el 24 de mayo, ¿no? Hoy día estamos el 24 de mayo. Diga, gordo. Ah, por eso he venido de amarillo. Amarillo. Amarillo es... Bueno, y azul. En el pantalón. Me falta el rojo. El achote. Habla tonterías aquí. Uno se ríe, pero hay que reírse de todo, hay que reírse de las cosas. Bueno, pues, mi ciudad está de fiesta el día de hoy. Va a haber hasta una cadena y todo. Nosotros vamos a preparar algo típico, ¿no? Que es un zango de choclo. El zango de choclo es una cosa muy rica de hacer y muy fácil de hacer. Y le vamos a poner nosotros camaroncitos, ¿verdad? Yo les digo que el zango de choclo... Me gusta más el zango de verde a mí, pero el zango de choclo, cuando preparan en mi casa, lo hacemos con el choclo amarillo. Porque, aunque ustedes no crean, es rápido y sale económico. Entonces, vamos a prepararlo con ese choclito amarillo. Ustedes recuerden que estoy en vivo, son las 9 y 32 de la mañana y me pueden llamar al 602-3674 o escribirnos a nuestro correo electrónico recetasdeviachi.com.es Ya saben, usted también me puede seguir en Instagram, obviamente, a mi cuenta. ¿Cuál es esa? Arroba Viachi Márquez o ver todas mis recetas que tengo y videítos todos en el blog, que es viachi.com.es Esos son todos... Ah, pues, mi fanpage La Cocina de Viachi. Esas son mis redes sociales para que ustedes puedan, no verme a mí, sino ver alguna receta o aprender cualquier cosita. Bueno, estamos hablando del zango. El zango que vamos a preparar el día de hoy es un zango de choclo con camaroncitos. Y los ingredientes, poquitos y facilitos. Yo creo que todo el mundo sabe hacer un zango, pero de todas maneras vamos a hacer este con pocos ingredientes y fantástico. Vamos a ver entonces los ingredientes en un momento. Zango de choclo Una taza de camarones Dos tazas de choclo desgranado Una taza de cebolla blanca picada Dos tazas de leche Un sobre de caldo de pollo Una cucharada de ajo picado Una cucharada de margarina Una cucharada de achiote Sal y pimienta al gusto Bueno, ahora hemos regresado, entonces me dicen, pruebe a ver si el ecuador está conectado, y si está conectado y me he pegado un susto, pero terrible. Vamos a poner un poquito de achiote, esto es por color. Tengo que subir la temperatura Vamos a subir la temperatura Y vamos a poner mantequilla, sabor Ahí está. Y bueno, sal y pimienta también vamos a agregar, pero vamos a licuar mi choclo Aquí cogemos una cuchara Aquí, 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 aquí El choclito, cuidado, riego, siempre riego, ¿no? Cuando estoy solita en mi casa, por ejemplo, yo estoy haciendo algo Me río yo solita, ¿saben qué? Ya me río O sea, yo cojo y digo, no puede ser, o sea, y me cojo la cabeza Y digo, viachi, ¿pero qué que estás haciendo? Y eso soy, pues, toda la vida, ¿no? Bueno, vamos a poner todo el choclito Se hace con el choclo cholo, como digo yo, también, el choclito, el nuestro choclo Ahí está Voy a ver mi cuchara de palo Me gusta moverlo con cuchara de palo porque hay que moverlo bastante Hasta que se cocine el choclito, ¿no? Pero primero vamos a saltear un ratito mi cebolla blanca Con el ajito ¿Ok? Vamos a darle una vueltita Ahí está Miren eso, eso ya, el aroma nomás La cebolla blanca refrita es una cosa realmente deliciosa Vamos a ponerle la leche Y vamos a cocinar esto rapidísimo ¿Ok? Bien licuadito Yo creo que ahí estamos ya Ya está bien licuadito ¿Dónde, dónde, dónde dejé? Todo se me pierde, voy a coger una servilletita Aquí está Y vamos a ponérselo El refrito, ¿no? Está bien licuado La gente que dice que lo cierne No creo yo, no lo cierno Lo sirvo así nada más Vamos a poner sal Que me gusta Ah, el caldito de pollo también Porque le da saborcito Y ya, ahora esto lo vamos a cocinar Esto lo vamos a cocinar Hasta que Coja la textura Se pierde el sabor a choclo crudo Y en ese momento Cuando se pierde ya el sabor de choclo crudo En ese instante Nosotros le agregamos Los camaroncitos, ¿no? Y ya Vamos a subirle un poquito la temperatura De acá mismo Para cocinarlo más rapidito Porque hoy día tenemos que ir Más rápido que Otros días Porque tenemos menos minutitos de programa, ¿no? Así que lo vamos a aprovechar Ahí estamos Hay que mezclarlo bien Mañana una receta deliciosa Mañana vamos a hacer un pie de limón ¿Qué les parece un paisito de limón? También tenemos una rica sopa Yo hablaba de Hoy día estaba hablando de las arvejas Y vi una receta de eso Una sopa de arvejas muy rica Que obviamente por eso La quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Esto lo dejamos Ni siquiera se ha calentado todavía Entonces el momento en que ya se calienta Y ya coge Ya coge con textura, digamos ¿No? Ya empieza a coger con textura Empieza a espesarse Y como les digo El instante que el choclo Se pierde el sabor a crudo Está listo Y este es más rápido Porque este choclo Viene como precocinado Entonces nosotros Claro, que el sabor es diferente A cuando lo hacemos con el otro choclo, ¿no? Pero igual queda delicioso El choclo también llamado elote Yo me acuerdo que yo siendo cocinera Una vez me decían Este, el elote, viachi Y le digo ¿Qué es elote? Ni idea Elote es choclo Especialmente en México De amarillo brillo Y mi café oro también brilla Es una maravilla Cada vez que yo me levanto Me levanto Así como con sueñito Porque soy dormiloncísima Y café oro es el que me ayuda A iniciar mi día Con pie derecho Y a brillar Usted sabe Es un café 100% ecuatoriano Y es 100% café Premiado por su sabor Premiado por su calidad Es un café delicioso Comenzaba el día de ayer Que me encontré Una señora en el supermercado Que me dijo Que había comprado café oro Y que le había encantado Y que estaba fascinada ¿No? Vamos a irnos A una pausita Y volvemos enseguida Esto ya mismo está A mí cuando me dicen Lista Yo te contesto Gordo Yo nací lista Sí Lo dijo Y lo dijo Alto El gordo Oiga Usted sabe que yo siempre soy de chistada Entonces pues si yo estoy entrando al estudio Y hay una grabación Por decirte O están Haciendo el programa de mujer Y yo no me doy ni cuenta Y me paro por frente de las cámaras ¿No? Pero si estoy Por ejemplo Lo ve parra Franklin Yo que se me dice Señora vieche cuidado Señora vieche cuidado El gordo Solamente se pone Se pone nervioso Ni siquiera me dice Cuidado Sino que se pone nervioso Me hace así Como para que no me pase Vamos a terminar la receta Como les dije Este chocolate viene cocinado Entonces Es un zango diferente Pueden llamarle un zango aniñado Tiene un color bonito Porque tiene el color Y tiene un sabor Realmente Delicioso ¿No? Los camarones al final Coge el choclito El sabor Y el camarón Se va a cocinar Aquí mismo ¿Verdad? Y esto Necesitamos ponerle cilantro Un poquito Pero no tanto Como dicen por ahí Y esta receta La he terminado Lo probé Le probé La sal y todo Y está realmente delicioso ¿Cuánto tiempo Se demoran En cocinar los camarones? Los camarones Se demoran En un ambiente caliente De 3 a 5 minutos Máximo No se demoran más Claro que si lo ponemos En agua fría Va a tardar Un poquito más En demorarse Porque el agua Tiene que calentar Para que ellos Se puedan cocinar ¿No? En agua fría No se cocina nada También se cocina En limón Si se cocina en limón Usted sabe que hay ceviches Hay ceviches De camarón Que son blancos Son como los de pescado Pero lo hacen de camarón Y déjenme decirles Que también son muy ricos Me gustan Cuando Me gusta cuando Lo hacen mixto O sea El ceviche de pescado Con camarón Blanco todo No el ceviche de camarón Típico que nosotros Tenemos Que es A base de sal Tomate Jugo de naranja Bueno A mí me gusta mucho Ese ceviche también A veces me provoca Ahorita por ejemplo Me ha provocado Yo hago un mix Lo hago de pescado De camarón Y de atún Mezclado Queda divino Blanco Es decir Como Lo hacemos el ceviche De pescado Estamos nuevamente Viendo los ingredientes Este es un zango de choclo Que estamos preparando Y lo único Que estamos esperando Es que estén los camarones listos Que es más De 3 a 5 minutos Dije máximo No va a pasar más Es más Yo creo que ya están Hasta cocinados Y ahí mismo Nosotros podríamos Hasta apagar la hornilla ¿Por qué? Porque En el calor Los camarones Se acaban de cocinar O al calentar Los camarones Se van a acabar de cocinar Voy a bajarle un poquito Para que no me empiece a brincar Ese es el problema Del zango Que brinca Al igual que la cazuela Tenemos que tener Mucho cuidado Y mover rápidamente Que eso es El truquito Pues para que no salpique ¿No? Hay que tener cuidado También que no se nos vaya A quemar Porque eso sería Feo ¿No? Yo creo que nos vamos A una pausita Yo ya tengo listo Mi zango Tengo que probarlo Quiero Quiero probarlo Quiero probarlo Donde dejé Mis cucharas Ay Tengo por allá Todas mis Todas mis cucharitas Las tengo por allá Vámonos Una pausita Ahora sí Tráigame Tráigame Todas las cucharas Que tengo hoy Vamos a la pausita Ya volvemos Mire que rico Yo me lo como Con arrocito blanco Usted cómaselo Con cuidado Pero cómaselo Porque es una cosa Realmente rica Y divina ¿Con qué? Con arrocito blanco Y usted acuérdese Que si se ha perdido Este programa Usted entre a Telerama.es Y ahí va a poder ver Esta receta Del Sango de Choclo O cualquier otra receta Nenita La estoy esperando Venga para acá Aquí estoy Aquí viene la nena Que la tengo de invitada Y queremos nosotros La nena y yo Especialmente Llamar a una persona Muy especial para nosotros Que es muy cariñoso Y lo queremos mucho Alay Venga por favor Siempre nos da pausito Que es el santo Siempre nos da pausito Alay Feliz cumpleaños Gracias Este es el que Me ayuda A sacar la comida Y todo Me ayuda a lavar Los platos Me ayuda a todos Pero a la hora Que es el programa Se desaparece Es que es multifacético Es multifacético Es el MacGiver Del canal Hace todo Todo, todo El MacGiver Del canal El aire Disculpa Alay Pero el aire Mira Mira Ya estoy comiendo La torta Pide un deseo Pide un deseo Pide un deseo Sope la vela Sope la vela Bravo Feliz cumpleaños Salve para la depósito Una tortita Que la vamos a compartir Después aquí Con todos nuestros compañeros Ahí está Nosotros nos hemos Vamos a ir un poquito Antes Vamos a tener una cadena No hace más Las cuales Vamos a ver Todas nosotros Pero de mujer Si vamos a ver Bendiciones para todos Chau chau Con el auspicio de Hemos presentado Las recetas de Biachi Chau 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 Gracias.